Cuando se habla de la mujer y su vagina, son cosas que el hombre en ocasiones desconoce. Pero la vagina tiene experiencias sexuales que solo ella entiende. La vagina también tiene traumas y la vagina también tiene emociones y humor. La vagina a veces trae polémicas y situaciones extrañas. Soy Alan Villafaña. Hoy en Los Implicados, una charla de tú a tú, donde solo hablan las vaginas. Buenas noches. Aunque parezca extraño, todos los días se habla de la vagina de distintas maneras. La vagina es el tema de conversación entre mujeres y hombres. La mujer busca que la entienda. Mientras que el hombre trata de entender a la vagina. Eso está claro, ¿no? A todos nos pasa. Hoy nos acompaña en la charla de la vagina la abogada Sandra Hoyos, mi amiga, que hoy pues le damos el título de la buenita. Gracias. Viste que musiquita linda. También Alejandra Fitzsimmons, que la bautizamos como la mosquita muerta. ¡Oh, my God! ¿Te ves bien? Angelina Castro, que le decimos la perversa, la mala. ¿Por qué será? Y bueno, la comediante cubana, nenita, calificada como la veterana. Buenas noches a todas. Chápepe. Estoy aquí. Bienvenidas a tú a tú con la charla de la vagina. Estoy un poquito nervioso. Lo voy a admitir, ¿ok? Bueno, señores y señoras, cuando hablamos de la vagina, hablamos de algo que tiene muchas connotaciones y nombres en diferentes países. Pero cuando nos toca hablar de la vagina de una mujer, nos preguntamos qué es realmente la vagina. ¿Qué es una vagina, Sandra? Ya que te hemos calificado como la buena, la buenita. Pues es el sitio donde la justicia está presente. Vamos a decirlo así. La que hace justicia. La que hace justicia. La que hace justicia. Y tiene mucha sabiduría. Sabiduría es importante cuando se habla de la vagina. También. Pero también, señores, está la vagina perversa. Y por eso es que está aquí Angelina. ¿Por qué? ¿Por qué es un... ¿Cómo tú calificas como la vagina perversa? Porque la vagina es un régimen comunista. Se hace lo que ella quiera. ¿Lo que ella quiera? ¿Y tú mandas ahí? No, ella manda aquí. La vagina comunista. Ok. Bueno, también está la vagina mosquita muerta. Mosquita muerta. Me pusieron un poco. ¿Por qué? Es una vagina que se hace pasar como la mosquita muerta. La mosquita muerta. Bueno, me imagino que debe ser la vagina como que provoca y al final nunca llega a nada. ¿No? Una cosa así. La que le gusta provocar. Jugar. Sí, claro. Como jugar. Y te deja. Claro. Y bueno, con mucho respeto, nenita, ¿qué es la vagina veterana? La única que da puede dar nada más que consejo. ¿Consejo? ¿Por qué? Porque tiene experiencia, ¿no? Orientación y consejo. Ha vivido, ha tenido muchas vidas. Ajá. Y lo único que puede dar es consejos y más consejos. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Exacto. Como usted sabe, ¿ah? No. Muchas vidas. Yo la conozco a usted. Yo sé cómo es. Bueno, el hombre se pregunta, hay que consentir a la vagina. Por ejemplo, la vagina hay que llevarla al salón de belleza, hacerle tratamiento. ¿Quién me quiere contestar a eso? Claro que sí, te lo contesto yo. La vagina tienes que cuidarla muchísimo. Necesitas llevarlas al salón de belleza de vagina. Claro. Necesitas comprarle todos los tipos de perfumes. Tienes que hacer ejercicios o necesitas gimnasio aparte de todo eso. Pero espérate, ¿una vagina es cara de mantener? Carísima. 30% del salario de una mujer debería ir para su vagina. ¿De verdad? Claro que sí. Hay que saber conservarla. Exactamente. ¿Cómo es? Para que cuando llegue el día esté a punto. ¿A punto de qué? A punto para uno gozar y darle gozo al otro también. A punto de prueba. Yo creo que es lo que te traigo. Entonces, el hombre está en mosquita muerta. ¿Cómo es, Sandra? No, yo no. Yo paso a Nenita. No se escucha, no se escucha. Nenita. La vagina meterá a los ojos. Exacto. A punto de putrefacción. No me diga eso. Porque después empiezan a decir cosas de la vagina. Así que no gustan y no quiero eso, señores. Bueno, las vaginas tienen trauma, sufrimiento. Las vaginas lloran y les salen lágrimas. ¿Eso es cierto o eso es mentira? ¿Quién me dice? Claro que es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué una vagina llora? Porque no está satisfecha, porque tiene hambre. Ay, Dios mío. ¿Tiene hambre de qué? Tiene hambre de muchísimas cosas. Tiene hambre de excitement. Tiene hambre de muchísimo. Bueno, puede llorar de alegría también. Puede llorar de alegría. Cosa que es rara. Extraña y hay alegría con la vagina. Yo siento esas luces de aquí que me están dando calor. Dime, Sandra, perdóname. Te digo, eso personifica lo que es la mujer. Igual que ustedes dicen que no nos entienden, tampoco nunca, por mucho que hablemos aquí, te expliquemos, aunque te enseñemos, nunca vas a lograr entenderlo. Pero es que uno entiende. Y por eso nosotros tenemos el poder de controlar muchas situaciones. Y a los hombres, porque es una cosa muy poderosa, la tienes que tener para entenderla. El carácter de la vagina es confuso en muchas ocasiones. La vagina no manda a más nadie. Claro. Apréndetelo, digiérelo. Y acéptalo. Y créelo. Sí, muy bien. Y acéptalo. ¿Hay alguna vagina que en algún momento haya ganado un juicio? El juicio se fue a favor de la vagina. El juicio puede ser que se vaya, pero no es porque uno hizo nada, sino porque la mujer, yo creo que exude cierto poder. Y la vagina exude cierto poder. Y a lo mejor si eso encanta a un jurado más que otro, pues sí, puede llegar a ser. Le podríamos, le quiero preguntar a la abogada, la vagina podríamos decir que ha separado matrimonios, ¿no? Muchos matrimonios. Muchísimo, pero también la vagina tiene recuerdos. Y la vagina, usted es una vagina veterana, perdóneme, pero tiene recuerdos. Espérate, sin la vagina no hay ser humano. Es cierto. O sea que todo el mundo proviene de una vagina. Es cierto. Pero una vagina, ¿recuerda? Sí, ¿recuerda? Hay quien tiene grandes recuerdos. Usted tiene añoranzas o algo. Hay muchas añoranzas. Como tiene recuerdos, le quiero hacer una pregunta. Oye, recuerdos tristes y recuerdos alegres, como para todos. Exacto, exacto. Bueno, la vagina, como otro músculo del cuerpo, debe hacer ejercicio. Eso lo sabemos todos, ¿no? Mantenerse en óptimas condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantener eso tan bien con ejercicio? Angelina, tú trabajas de eso. ¿Para que no cojan Alzheimer? ¿Alzheimer la vagina? Claro que sí. Si no la mantienes ocupada, se olvida. La vagina empezó todos los problemas en este mundo. Dos vaginas y un camino. ¿Qué más problemas tiene? Explícame tú a mí. Y la abogada debe saber mucho de esto. Dos vaginas y un camino. Pero mira, no, es cierto. Mira, en Rusia, y quiero que ustedes lo ven ahí, una mujer dice que ella sí ejercita su vagina. Esta levanta una bola de cristal de más de 20 libras de peso. Su recomendación es que la vagina necesita ejercicio todos los días, cinco minutos al día. Y dice que hay que tratarlo por una semana ya en su casa, señora, señorita, quien sea. Y bueno, estará apta para darle a su pareja un tremendo placer sexual que éste nunca va a olvidar. ¿Eso es cierto? Esa vagina tiene esteroide. ¿Esteroide? Esteroide es lo que tiene esa vagina. Y claro, la tienes que... Pero espérate, un momento, el ejercicio sí es vital. El ejercicio es vital en una vagina. Para todo el cuerpo. Si tú no le das un placer sexual a ese hombre que está ahí y no siente nada, te va a reclamar. Entonces, señores, sí, la vagina hay que ejercitarla todos los días. Tengo una amiga que dice 3x5, 15, 3x5, 15, 3x5, 15. Y eso es el ejercicio de la vagina que debería hacer todas las mujeres. ¿Cómo es el 3x5, 15? ¿Cómo es el 3x5, 15? Usted no necesita saber qué cocinar. Usted no tiene que ser la mejor mujer del mundo. Usted puede gastarle todo el dinero a su esposo. Usted puede tener la casa regada siempre. Cuando su vagina funciona, ¿usted está bien? Y fíjate, la mosquita muerta, ¿hace ejercicio con la vagina? No. A partir de mañana voy a empezar. Voy a seguir los consejos acá de mi compañera. Pero fíjate, no quiero decir esto, pero... No, no, esos ejercicios que decía... Es una vagina sedentaria. Una vagina sedentaria no llega mucho. No, no, la mía llega bastante. Bueno, habría que preguntar. Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, sí, llegamos. Sí. Viste, le picó la vagina a tu comentario. Hiciste que me pique, hiciste que me pique. Pero de este otro lado, hay que darle mantenimiento fuerte. A mí, tú sabes que me llamó mucho la atención la que levanta peso. Sí. Yo la pondría a pescar a ver de cuánto es pescar. A partir de mañana todas las mujeres haciendo los ejercicios que acabamos de hacer. Cuando yo vi lo que ella estaba pescando, yo me voy a pensar. Mira, yo le digo, mira, ¿cuáles son las quejas de la vagina, señores? Las vaginas hablan entre ellas, eso será el caso. Que las vaginas, pues mira, dan su chismecito. Pues las vaginas son habladoras. Sandra. Esa es la causa de todo divorcio en este pueblo, yo creo. No, no, no. Pero bueno, háblame de tú como amiga de muchas muchachas, ¿no? De muchas vaginas. ¿Hablan? De vez en cuando. A la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo sí, depende. Yo creo que sí. No hay nada mejor que sentarse en una mesa redonda con cuatro mujeres a hablar de cosas de la vagina. Una cosa, esto es serio, señores. Las vaginas se envidian una a la otra. Sí se ha dado esos casos que hay envidia vaginal. Sí, seguro. Mujeres, mujeres. ¿Pero por qué? Porque se cuentan los cuentos y ahí empieza... Sí, sí, porque te contás y ahí empieza el... Y empieza el odio. Estamos en ejemplito así. Hay odio vaginal. Hay odio vaginal. Hay un ejemplo, un ejemplo pequeño. Ella seguramente tiene más ejemplos. Estamos en vivo, recordemos que estamos en vivo. Dime de qué hablas y te diré de qué careces. Ah, porque también se las echas. Está la vagina hecho. Claro que sí, claro que sí. Las vaginas son muy chismosas. Vamos a hablar de lo que es. Las vaginas son muy, muy, muy chismosas. Ajá. Y todas se hablan. Tienen muchísimas necesidades. Y una cosa que quiero que el hombre entienda, nunca vas a llegar a entender una vagina. Sí. La vagina no se conoce ella misma. Ejito, tú no vas a hacer nada ahí. Estoy, estoy, no, no, no. Estoy completamente opuesto. No, claro que sí. Nosotros sí entendemos las situaciones vaginales. Sí, mi señora. Si entendieran, no existiría la mujer que a un hombre lo envuelve así en cinco minutos por eso mismo, por no entender cómo lidiar con una vagina. Ay, Dios mío. Bueno, señores, aquí hay calor en este estudio. Y bueno, al regresar aquí a Los Implicados, las vaginas hablan de sus experiencias con los hombres. ¿Qué dicen las vaginas del hombre? Si es bueno, malo, si lo hace bien, si lo hace mal. Regresamos enseguida aquí a Los Implicados.